Música Nosotros los músicos vivimos picos de gran reconocimiento y además otros en donde tenemos que estar trabajando para poder difundir nuestro trabajo. Y nos pasó una vez que estábamos en la plena cúspide de una de las experiencias que hemos tenido con agrupaciones locales, en donde empezamos a tener renombre y empezaron a invitarnos a medios de comunicación. Y resulta que nos encontrábamos siempre con una muchacha muy simpática, ella, que la primera vez nos pregunta, Ah, bienvenido, ¿cómo están? Sí, me dijeron que son músicos. ¿Y ustedes son de aquí? Sí, efectivamente, somos de aquí. Me llamó mucho la atención la pregunta. Resulta de que la experiencia fue creciendo y nos encontramos con la muchacha en una segunda oportunidad y nos vuelve a hacer la pregunta, ¿ustedes son de aquí? Y ya, o sea, un poquito molesto, ya más o menos le voy a explicar qué es lo que se siente, sobre todo cuando uno ama a su terruño y quiere sentirse orgulloso de proyectar el trabajo que se está haciendo desde su larga, ¿verdad? Bueno, en la tercera oportunidad nos la encontramos en un lugar, en una actividad de campo y llega también y nos aborda, Ah, muchachos, ustedes son los que van a tocar aquí, qué bueno. Bueno, y nos hace una serie de preguntas y que van a tocar y nos puso a cantar un rato y yo dije, bueno, por fin, como que ya se acordó de que... Y al final, adivinen qué preguntó. Y es que es un curioso, ¿no? Porque cada vez que se destaca, no solamente en la música, sino en cualquier actividad alguien, ustedes no se han dado cuenta de que las personas preguntan, ah, pero ellos son de aquí. Qué raro que sean de aquí. Porque no somos capaces de hacer cosas de calidad. Vamos a argumentar un poquito el talento. Tampoco que vamos a caer en profundidad. Es simplemente la habilidad de una persona para hacer una actividad en particular. ¿Sí? Pero resulta que ese talento necesita de una serie de catalizadores para que nosotros podamos tener experiencias exitosas. Esos catalizadores son la formación, la constancia, la perseverancia, la identidad, el respeto por lo que se hace. Y resulta que eso va a dar como resultado de que nosotros seamos exitosos en las experiencias que tengamos. Pero además de eso, nosotros tenemos que tener vinculación con el entorno. y no es nada más que un sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Afiliación, respeto, confianza, consideración, apoyo, participación, vinculación con una actividad de un grupo determinado. Entonces, si nosotros formamos parte de esas experiencias, por supuesto que vamos a estar orgullosos de cada una de las cosas que vayan resultando exitosas en nuestro entorno. Ahora bien, ¿qué pasa? La vinculación de la música con todas las actividades. ¿Ustedes se han imaginado alguna vez en su vida el mundo sin música? ¿Qué sería de la radio sin música? ¿Qué sería de un payaso de hospital sin sus canciones para poder animar a la gente? ¿Qué sería de una barra que aupa a un equipo sin sus canciones? ¿Qué sería de una madre sin poder tener un canto como arrullar a su hijo? Es imposible el mundo sin música. Entonces, hablamos de identidad. ¿Es posible nosotros tener identidad si no valoramos, si no respetamos, si no confiamos, si no difundimos, si no proyectamos la música? Es mi pregunta. Señores, claro, ustedes dirán, ah, pero este señor vino a regañarnos, aquí no. No es la idea, pero hay que hacer algo. Tenemos responsabilidad nosotros, los músicos también, hay que hacer algo, sí. Y esa fue la inquietud que siempre tuve y que un grupo de personas que me acompaña también ha tenido. Y de ahí, el hecho de crear una academia de música. Me dijeron temerario, una academia de música en Valera, sí. Claro, porque ¿cómo era posible hacer una academia de música? Sí, no solo de música, de talento. ¿Por qué? Porque además de entregar la herramienta para un posible oficio o simplemente un valor agregado para cualquier persona, el arte de la música la vamos a hacer edificando en valores, en valores como el respeto, pero empezando por ellos mismos, de que respeten el oficio y el arte de hacer música. De verdad que para mí hubiese sido un honor, un privilegio venir aquí y amenizarles la velada con música. Pero por primera vez siento que es necesario que un músico venga a hablar desde los músicos. Es necesario porque cuando nosotros nos respetamos, cuando nosotros sentimos que pertenecemos a grupos, sentimos que es una responsabilidad para nosotros difundir y promover el talento regional y esto pasa en muchas provincias del mundo. Entonces, nosotros podemos hablar de identidad. Identidad que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cómo? Porque cada uno de nosotros somos posibles protagonistas de cualquier tipo de historia. Ustedes son exitosos, pueden ser exitosos, ustedes pueden ser grandes artistas, ustedes pueden ser grandes profesionales, siempre que las cosas que hagan, la hagan de manera enérgica, sinérgica, que tengan todas las posibilidades desde el entorno que está con ustedes de proyectarlas, amando lo nuestro. Porque definitivamente en el momento que tengamos sentido de pertenencia, vamos a saber y a difundir y a promover de que lo nuestro es lo mejor. Y yo, para concluir, simplemente quiero dejarles con una interrogante. Ustedes son de aquí. Aplausos 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 Aplausos